Ahora que tú te vas ¿Qué voy a hacer ahora que tú me dejas? Tal vez moriré, pues no me siento con fuerzas ¿Qué voy a hacer con este inmenso cariño? Si ahora te vas dejándome del olvido Ahora que tú te vas, ya sé que no volverás Pues no olvidaré de ti con un nuevo amor No quiero saber de ti, algún día seré de ti Pero cuando sobreviví con un nuevo amor ¿Qué voy a hacer ahora que te has marchado? Y yo intentaré, no pensaré en el pasado Debes saber que soy herido en el alma Y que sanaré cuando tu amor me deja al mar Ahora que tú te vas, ya sé que no volverás Pues no olvidaré de ti con un nuevo amor No quiero saber de ti, algún día seré de ti Tengo sobrevivir con un nuevo amor No quiero saber de ti, algún día seré de ti No quiero saber de ti, algún día seré de ti Tengo sobrevivir con un nuevo amor No quiero saber de ti, algún día seré de ti Tengo sobrevivir con un nuevo amor No quiero saber de ti, algún día seré de ti Tengo sobrevivir con un nuevo amor No quiero saber de ti, algún día seré de ti Tengo sobrevivir con un nuevo amor